Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir a la presentación de Jesús Areso como futbolista del Burgos Club de Fútbol. Es un chico que juega lateral derecho con unas condiciones físicas terribles. Sabéis que viene del Club Atlético Sasuna, cedido por una temporada, sin opción de compra para el Burgos. Y muy, muy contentos de su incorporación. Seguimos sumando piezas a este puzle de la construcción del Burgos de la temporada 22-23. Darle la bienvenida y desearle la mejor de las suertes. Hola, Jorge Monge de la Cadena Ser. Bienvenido. ¿Cómo te has planteado esta sesión? Te la has tenido que pensar mucho. ¿Es una oportunidad que se te abre? ¿Bajas un escalón? ¿Cómo te lo planteas? Hola, muy buenas, Jorge. En primer lugar, gracias a todos por estar. Y nada, respondiendo a tu pregunta, estoy muy contento de estar aquí. En el momento que me lo he trasladado mi agente, no dudé en ningún momento en venir. Porque yo juego aquí en el plantío, he jugado contra el Burgos y nunca he ganado. He hablado con varios compañeros que han estado aquí y me han hablado muy bien de la ciudad, muy bien del equipo, muy bien del estadio. Y no dudé en ningún momento. Carlos Moreno, del Diario de Burgos. Has tenido dos años difíciles. Supongo que tu mayor objetivo será, no sé si es reinventarte o simplemente jugar minutos, porque han sido meses complicados. Bueno, yo creo que está dividido en dos. Hay un objetivo individual por mi parte en el que quiero adquirir minutos, lo que tú comentas, y rodarme, ¿no? Porque vengo de dos años difíciles y tuve una lesión muy importante, una fractura de peroné. Pero bueno, lo más importante y lo que prima por encima de todo es el objetivo grupal. Y vengo a mejorar esta plantilla y hacer al Burgos que quede lo más arriba posible. Buenas tardes. Jesús, Román Romero de la cadena SER. No sé si Yagob Arrasate te había dejado claro que ibas a tener difícil el poder sumar minutos y que lo mejor era para ti una cesión, si tú lo veías con buenos ojos. Sí, él me transmitió que si me quedaba no iba a tener los minutos que yo desearía. También me transmitió que él había hablado con Julián, que tenía muy buenas sensaciones, que le había transmitido lo que te he dicho antes, que Burgos es una ciudad muy bonita, que el equipo el año pasado para ser el primer año en segunda división hizo unos números muy buenos y que era muy buena plaza. Hola Jesús, Álvaro Sáez de Enrique de Aranzón. Yo te quería comentar de lo que ha dicho Michu. Tú eres un lateral que eres potente físicamente. Yo creo que para el juego del Burgos eso le va a venir bastante bien, ya que tú puedes adaptarte tanto a ser carrilero como a ser lateral. Sí, hablando con el míster me ha comentado que se puede jugar con diferentes formaciones y la verdad que yo puedo jugar en los dos tipos de formaciones, con cuatro atrás, con cinco atrás. Lo que no va a dudar nunca de mí es que voy a dar todo, que voy a subir y bajar como el que más y bueno, de ahí para adelante. Buenas tardes Jesús, Juan Abril de la Ocho Burgos. Aunque sea bajar una categoría, al fin y al cabo la Liga Smart Bank es una liga súper competida, con un nivel muy alto cada fin de semana. Eso para un jugador que, como tú bien has dicho, vienes de dos años complicados en el Athletic primero y después en el Osasuna, es también un buen test para ti, para ir recuperando sensaciones. Aún eres joven, para ver hasta dónde puedes ir llegando poco a poco. Por supuesto, el otro día al marchando de Pamplona hablaba con mis compañeros, que la diferencia entre Primera División y Segunda División cada día es más mínima. No vengo ni mucho menos a pasearme, es una categoría muy complicada y para sumar cada punto hay que sudar mucho. Te quería preguntar también un poco por las perspectivas que tienes del equipo. ¿Qué tipo has visto entrenar? Yo no sé si has visto los dos partidos que ha jugado el Burgos hasta el momento. ¿Qué idea te vas haciendo un poco de la plantilla del equipo? Ví el primero contra Málaga, también es cierto que nos enfrentamos en pretemporada, en Tajonar y nosotros lo decíamos, nos costó mucho ganarles, ahora en este caso ganarnos 1-0 y de medio campo, porque hubo pocas ocasiones, un equipo de Primera División le cuesta ganar al Burgos, pues imagínate, yo creo que hay plantilla de sobra y por qué no conseguir cosas. Hablamos un poco de la Segunda División, yo creo que cada vez es más competitiva, todos los compañeros tuyos hablan de hasta 10, 12 aspirantes que todos salen con el objetivo de subir y eso lo complica mucho más. Yo creo que la diferencia entre Primera División y Segunda División es que no tienes un Madrid o un Barcelona que te puede ganar todos los partidos, en este caso puedes ganar en cualquier campo, te pueden ganar en cualquier momento y no te puedes despistar. La primera sesión de entrenamiento esta mañana con tus nuevos compañeros, con Julián Calero, el entrenador, ¿qué tal te has adaptado? Es la primera sesión, necesitarás más, ¿no? La verdad que muy contento, un poco de toma de contacto, llegué ayer a la noche, me estoy adaptando un poco a todo y también es cierto que me habían dicho que en Burgos hacía frío, pero bueno, de momento hace bastante calor. Viendo los dos partidos del equipo y lo que ha sido la trayectoria del Burgos también la pasada temporada, lo que siempre ha dicho el míster es que aquí trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Está claro que esa también es la receta para ti, ¿no? Para hacerte un hueco en este Burgos Club de Fútbol. Yo de hecho me identificaría mucho mi personalidad con el club, ¿no? No te puedes relajar, hay que trabajar, trabajar, trabajar y sobre todo ser humilde porque cuando dejas de ser humilde es cuando te das el golpe. Yo quería cambiar un poco, cambiar a Michu. Bueno, pues quizá te ha hecho cambiar los planes la lesión lamentable de Andy o lo de Eraso estaba ya pensado de antes. Sí, nos ha hecho cambiar los planes porque nosotros tenemos que hacer un medio centro y con la lesión de Andy que es de gravedad, de larga duración, pues tenemos que hacer dos, ¿no? Gracias a la política de Raúl Navarro ahora lo vamos a pasar de seis, va a jugar de centro campista toda la temporada y con Jesús y con Borja vamos a doblar el lateral derecho. Igualmente nos sigue faltando un medio centro que ya nos faltaba aunque Andy estuviese en plenas condiciones. Va pasando, ya sé que lo que intentas transmitir es calma, pero van pasando los días. No sé si un medio centro y dos delanteros, ¿cómo está la situación? Mario, del que nunca has querido hablar, lógicamente, creo que se ha marchado a Bélgica, no sé cómo está el del Valladolid, ¿cómo está la situación de los delanteros? Sí, bueno, de momento tenemos a Juan en esa posición, ¿no? De forma específica, también sabemos que puede jugar en banda. Yo estoy muy tranquilo, la verdad, y haciendo una reflexión un poco en voz alta, ¿cuál es el problema que nos encontramos o que se encuentra el Burgos en este mercado, vale? Somos un equipo muy humilde, de límite salarial bajo, de presupuesto bajo, pero no tenemos ningún problema, sabemos el presupuesto que tenemos, nosotros fichamos ayer a Jesús y hoy mismo lo inscribimos, porque no tenemos ningún problema, tenemos fichas, tenemos límite salarial. ¿Qué pasa en el mercado con el Mundial que hay por primera vez en la historia, si no me equivoco, en noviembre? Que hay equipos ahora mismo que tienen futbolistas más de 25 en su plantilla, que están excedidos en límite salarial y que al final van a tener que salir sí o sí. Si esos equipos siguen fichando a día de hoy, bueno, pues no digo que no sea legal, pero sí que me parece un poco injusto, porque a pesar de estar excedidos de límite salarial, como el mercado no ha cerrado, pues pueden seguir fichando. Entonces, equipos como el Burgos, con el presupuesto que tenemos, pues tenemos que esperar a que haya salidas, etcétera, etcétera. Como bien dices, lo que más cuesta siempre y lo más caro es el gol, es la parte de arriba. Y nosotros estamos súper bien posicionados, faltan ocho días de mercado, si no me equivoco, que van a ser una auténtica locura. Y nosotros, como he dicho siempre que me siento aquí, estamos fichando 100% convencidos. Ahora mismo estamos aquí en la presentación de Jesús, que es un futbolista extraordinario, que viene de primera división y que lo más importante para mí es que tiene un hambre terrible. Y en eso, como persona, ni te cuento de lo diez que es. Ahí no nos equivocamos y, como he dicho antes, desearle toda la suerte del mundo, que será la nuestra. Sí, quería volver a Jesús. Has comentado antes que has jugado algún partido aquí en el plantillo con derrota. No sé qué recuerdas de esos encuentros. Y si ya la afición del Burgos animaba, ¿cómo ha regresado al plantillo con el ascenso del equipo a segunda? Lo hablaba ayer, ¿no? Ayer me llamaba a la tarde por teléfono a Artola y me decía hace poco tiempo jugábamos en el plantillo juntos y ahora vamos a vestir la camiseta del Burgos juntos, ¿no? Y yo le decía, si lo piensas no hemos ganado ninguno de los dos partidos. Empujaban mucho y eso que era segunda B, y le digo, no sé lo que van a empujar en segunda, ¿no? Y, Michu, entonces todavía, ¿qué piezas faltan en el Burgos? Es decir, los delanteros, el medio centro y alguna posición más. Dependiendo de lo que nos vaya dando el mercado. La última vez que me sento aquí valoramos tener 21 fichas nada más y ahora con la lesión de Andy seguramente nos tengamos que ir a 22. Falta un medio centro seguro y faltan dos futbolistas mínimo de la parte de ataque. Uno delantero 100% y el otro, no sé si puede ser un extremo, puede ser un medio punta o pueden ser dos delanteros. Dependiendo un poco de lo que nos vaya dando el mercado, pero ahora sí que nos falta un medio centro seguro para doblar esas posiciones con Raúl, con Atienza, con Miki y el chico que venga. Y nos falta un delantero mínimo y un extremo u otro delantero, eso seguro. Has comentado que este mercado está siendo una locura, está siendo muy distinto. Hay fases que parece que van muy parado, otras que acelera mucho. Por eso, está claro que lo has mencionado desde el primer día, has hecho bandera de ello, que el Burgos tiene que tener paciencia y es lo que hay que esperar. Paciencia casi seguro que hasta el final del mercado para cerrar alguna de esas operaciones que quedan pendientes. Ojalá no, ojalá lleguen todas antes, pero eso es hacia lo que apunta. Sí, los cuatro días de la semana que viene vamos a prácticamente tener que dormir aquí porque va a ser una locura. Y reflexión antes con lo que preguntaba Juan Carlos, yo creo que alguien tiene que regular eso. ¿Por qué? Pues lo que decía antes, hay equipos que están excedidos de límite salarial y es legal que a día de hoy sigan fichando, que están muy bien. Son las reglas del juego y las aceptamos, pero equipos como Burgos, que estamos perfectamente a nivel de límite salarial y a pesar de ser un presupuesto pequeño, pues tenemos que esperar a que equipos de más entidad, incluso de primera división, pues vayan soltando ese excedente o terminen de hacer su mercado. Sabemos que somos lo que somos y yo no sé si la AFE o la Liga, que sé que está encima de eso, pues oye, no sé, equipos, no quiero poner un nombre, bueno, por hablar de primera división, pues el FC Barcelona ha firmado a Cunde y no puede inscribir. Oye, es legal que lo haga perfectamente, pero jolín, alguien debería regular de, oye, mira, yo si puedo firmar a un futbolista es que tengo el dinero para inscribirlo y no sé si tiene que haber una cláusula para poder inscribir a los futbolistas como mucho 48 horas después, no sé, creo que hay que darle una vuelta, que hay que hacer una reflexión, porque repito, equipos como nosotros, que somos un presupuesto súper limitado, pero tenemos dinero para firmar a los futbolistas y a los dos minutos inscribirlos en la Liga, pues no digo que estemos trabajando mejor que los demás, pero bueno, estamos aceptando las reglas del mercado y creo que funcionando muy bien, pues equipos que tienen más de 25 futbolistas que puedan seguir fichando, sabiendo que hasta que no saquen no los pueden inscribir, me parece un poco injusto, repito, que está dentro de la legalidad, son las reglas de juego y las aceptamos, pero nosotros no funcionamos así y siendo el equipo que somos tenemos que esperar a esas salidas de esos equipos que tienen que sacar gente sí o sí, porque están pasados tanto en límites a real como en alguna ocasión de futbolistas de fichas. Yo, Michu, estaré inscrito para el partido del sábado, ¿te ves bien físicamente, con penetración con tus jugadores, con tus compañeros, para poder debutar en el Molinón? Sí, la verdad que me veo capacitado y preparado físicamente, he jugado muchos partidos en esta pretemporada y me han venido bien para rodarme, para coger minutos y estoy totalmente preparado. ¡Gracias!